Tu eres atrevida, hablas de mucho pero no tiene salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando eres la favorita, si la ves, como soltada la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami independiente, tú del mes conmigo te lleva a la bola, Soma, baile lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno, Soma, mami tienes el power, bailando tu flow, una beca más con un browser, sigue con ese paso, te queda el caso, muétero, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo quieres, suave, ajá, tú perdiste más, no hables más, dímelo, ajá, Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, campeona, que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami independiente, tú del mes conmigo te lleva a la bola, Soma, Tienes cara de baby, pero tú eres una quila, me gusta como te mueves, me gusta como vacila, dale lobo te vigila, pero te andas con gozillas, esta gente parece antena y los tenías haciendo fila, Dímelo más, dímelo más, dímelo más, qué fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabando, está, más que la tendencia tiene que brillar, hoy, porque me robo el show cuando te lo doy, suave, así es como me gusta, suave, dime como lo quieres, suave, ajá, tú perdiste más, no hables más, dímelo, ajá, tú eres suave, y ahora, si no quieres verla, docela, no eres congoza, se devija, ahora dejamezgo, Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Sí, quién le toque más con mí. Tú me gustas, tú me gustas. Tú me gustas más, yo te ch昔lo. Tú rolled-a, tú gospel Wait, tú me gustas. Tú me gustas, tú me gustas ma' ya ya. Túlag, tú lacking Saya. Tútagada rima porque tú te veés bien Téraud Mamatita te fuiste diğer bir. Téraud. Mira cómo brilla tu pierda Téraud. en el aire algo como argentina tu me traes los buenos aires esta poderosa media escandalosa habrá muchas mujeres pero tu eres otra cosa si fue tu delito eso de que estas hermosa te arresto en mi cama y te pongo las esposas tienes el toque 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 miren el material edición especial tienes el toque 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 perdoname te lo tenia que decir ta dura 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 que ta dura mas arriba porque tu te ves bien ta dura mamacita te fuiste de nivel dura mira como brilla tu piel ta dura dímelo con aquella etatura yo te doy un 20 de 10 ta dura 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 me gusta como mueve ese ram pam pam mi mente maquineando en un plan 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 si me dejen esa curva le doy pam pam cual es tu receta no se esta pa comerte bien me gusta como mueve ese ram pam pam mi mente maquineando en un plan pam pam si me dejen esa curva le doy pam pam belleza retumba la otra pa la tumba 1,2,3 vamos a darle la envidia que se calle saludo a toda la nena que paraliza la calle como tu te llamas de donde tu eres dame el numero para estar contigo en detalle y tienes el toque 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 pareces una estrella formando el alboroto y tienes el toque 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 se que es el internet cuando subes una foto cuando yo la vi y si esa mujer fuera para mi perdoname te lo tenia que decir ta dura 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 que ta dura mano arriba porque tu te ves bien ta dura mamacita te fuiste de nivel dura mira como brilla tu piel ta dura dímelo con aquella etatura yo te doy un 20 de 10 ta dura 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 que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra como tu mami no hay pégate dale boom bye bye que tu quieres el sex otra sube 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 el mic pégate dale boom bye que va mami que vamos pa la gozadera que vamos pa la gozadera otra vez chiqui 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 chiqui… Tú la ves cómo haces lo suyo tú la ves. La zona destroza que esto es otra cosa, esto es pa' todas las fèbas que se pone rabiosas, es tan peligrosa con la curva nitrosa, se cae la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, Terremoto, Terremoto baile duro, Terremoto, Terremoto ta lhe duro, Terremoto, Terremoto, Terremoto baile duro, Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sandunga en ese bumper te choca-choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Chequy, 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 chequy. Chucky, 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 tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas en carrera, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás. Ay, es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás. Con tu y jean siente ardurí cuando le rozé el booty, le tiró sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve, soparle rap a caso sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explotó como un largo, me debe la pista y su cintura al embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca, si está pa'l bailoteo que se come este barrio. Chucky, 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 Chucky. Ya la vea, ya la vea 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 la F. Cheki cheeky, cheki cheeky, hkeki Chakee, 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 chakee Chakee, 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 chakee Tú la ves, como ya te viene al revés Cómo te llamas baby desde que te vi supe que eras mami y las rusas amigas que hasta morir Esto lo seguimos en el A.F.O.P.A.Y Cómo te llamas baby desde que te vi supe que eras mami y las rusas amigas que hasta morir Esto lo seguimos en el A.F.O.P.A.Y Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito, tienes criminality pero te doy fatality, vivete la película flotando en mi gravity, cari pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Tú eres candela y yo tengo la abuela, llama 9-11 se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela, mami estás enferma pero tu show no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pare, oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance, son batería y otra we pa' que lancen, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum problem girl, es una de las leyes, man de la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Con mi conmation with me, intelligence, yeah, she dable in my room, you still got my boe, me pone me, I'll fly far at all, it's the drum is Bolli, a guitar, dance, bra, y da, na na, 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 Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí está el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Próximo a la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Esto está duro, esto no está easy En el laticoteque hay una por calife Que booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena red iniquita, preto la alarma A que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos El flow no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos No le vayas, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí está el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear No me siguen No me tranco, rebótate esas nalgas Como si fuera un chicken blanco Quédate con el club, meneándote ese plástico Tirao pa' atrás, yo te voy a empiloto Toma a ti estoy inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta, veta DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo Vámonos, el flow no le bajes que este pa' bailar No como dos, suénalo, pégalo, hasta abajo Vámonos, tumba la casa con la linda Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Hoy vamos a rompear No vamos a parar Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Rompemos la fiesta, muévelo Rompemos la fiesta, muévelo Rompemos la fiesta, muévelo